Colombia sigue haciendo historia en esta disciplina deportiva, ha clasificado por primera vez a un campeonato del mundo, lo hizo en la modalidad de Sevens con el Tucanes femenino venciendo al local Argentina en el torneo Valentín Martínez que se realizó en ese país. Tucanes aterrizó en Colombia pero su mente sigue en las nubes tras la histórica clasificación al Mundial de Sevens, una que se gestó con trabajo de equipo. Mirar el espacio en el centro, ella me gritó Lady, no, no, andate por fuera, yo sí, dámelo, dámelo, y ella corría hacia afuera y me crucé y me fui derecho por todo el huequito que había. Y resiliencia para remontar a una potencia como Argentina con un try a falta de dos minutos. La cobramos, Cami cobró y yo solamente veía que Dios se corría y que se le abrió un espacio inmenso, y yo solo le gritaba Dios se corra, Dios se corra, y ya hizo ese try. Pero ante todo cabeza fría para saber cerrar partidos desde la planeación y ejecución. También otro factor importante fue que nosotros pudimos hacer cinco cambios y ella solo hicieron dos, entonces ahí en los últimos dos minutos de juego nosotros nos impusimos físicamente y también teníamos como la confianza y la experiencia para dominar y ganar en la última jugada. De ahí que fueran recibidas con honores en Medellín, con poco tiempo para descansar, pues quieren seguir volando en su primera participación al Mundial de Sevens y clasificar en los 15.